La partida es el día 23 a las 19 horas. Que tenga un buen viaje. A ver. Hola. Hola, mamá. ¿Serguei y tú tienen planes para esta tarde? La verdad que no. ¿Por? Pensé que podíamos cenar juntos. Al fin nos conoceremos todos. ¿A dónde quieren ir? Creí que podía ser en tu casa. Siempre es lindo estar en casa y en familia. Estoy de acuerdo. Entonces los espero a las 7. Chao. ¡Ábreme! ¡Ábreme ahora mismo! ¡Me oyes! ¡Maldito! ¡Abre! ¿Lo viste? Tuvo la tele encendida toda la noche y ahora pone música. ¡Tengo el oído sensible! Una elección perfecta. Disculpe. No fue mi intención. En serio. Chao. Chao. Yo creí que era la tele y era... Trae a casa. Vaya a saber a quién. La mejor forma de no irse sola de las citas rápidas es conocer al barman. ¡Qué bien! Yo le estoy hablando y ni me mira. Ya verás cuando le cuento a los dueños a qué tipo le alquilaron el departamento. Si vuelve a pasar, llamaré a la policía. Disculpe, no sé cómo se llama. No necesitas saberlo. Te quedan pocos días aquí. ¿Es jubilada usted? ¿Y qué? ¿Crees que no voy a poder hacer nada por eso? No, solo me sorprende que no esté viendo los resultados del sorteo. ¿Qué sorteo? ¿Cómo que qué sorteo? ¿El federal? El sorteo de premios importantes entre los jubilados por su número de carnet. Hoy en la tele anunciarán los resultados. ¿En qué canal? No sé, la verdad. Me parece que en todos. No sé exactamente la hora, pero no se lo pierda. Está bien. Por ahora estás a salvo. Después me ocuparé de ti. Disculpe, de verdad. No quería. Ni lo sueñes. Cuando se entere que la engañaste, volarás de aquí. Me extrañarás. Haré una fiesta. Creí que iban a venir juntos. Sí, pero hubo un imprevisto. Pero bueno, es una oportunidad para conocer mejor a tu hombre. Tengo que saber quién se integra a la familia. Gracias, hija. Para mí significa mucho. Sí. Ahí llegó. A ver. Hola, amor. Hola. ¿Todo bien? Hola. Hola. A ver. Pasa. Pasa. Dasha, ¿me ayudas con la pesada? Sí, ahí voy. Dasha. ¿Qué haces? Oye, Sergey tiene muchas cosas lindas. Tiene muy buen gusto. Cada día me gusta más y más. Por el encuentro. Oh, Dasha. Tienes que hacerle una excursión a Sergey. Hace poco está en la ciudad. Nunca podemos coordinarnos. Siempre se confunde todo y no nos podemos encontrar. Dale una excursión personalizada. ¿Entonces viniste a nuestra ciudad hace un mes? Ajá. ¿Y enseguida conociste a mi mamá? Sí. Tuve suerte. Me contó cómo se conocieron. ¿Cómo no tuviste miedo de enfrentarte con ese ladrón? Tal vez estaba armado. No, no estaba armado. Gracias a Dios. Ya veo. De vuelta a la suerte. A propósito. Por la suerte. ¿De qué ciudad eres? Mi familia y yo vivimos en un pequeño pueblo de los Urales. Sí. Y después a mis padres los invitaron a Irkutsk. Y, por cierto, tengo una historia muy divertida sobre la mudanza. Pues yo de ninguna forma quería separarme de mis amigos de la escuela. Aunque me trataron de convencer de mil formas. ¿Y qué se me ocurrió? Decidí irme a vivir al bosque. Sí. Pensé que mis padres tarde o temprano se iban a ir igual. Porque tenía pasaje de tren y todo eso. Se tenían que ir. Y yo pensé que me iba a quedar solito y contento. Todo el pueblo me estuvo buscando. Sí. Qué maravillosa historia. ¿Y desde entonces viviste en Irkutsk? Ah, pues se podría decir que sí, pero... Oh, Tasha. Tú también una vez te escapaste a la casa de tu abuela. Sí. No es una historia muy interesante. Cuéntanos mejor sobre tus padres. Tal vez para ti no sea una historia interesante. Porque te fuiste hasta la estación y te dormiste ahí. Para los que te buscamos, sí fue muy interesante. Sí. La cosa fue así. ¿A dónde vas? Me olvidé el teléfono en el bolso. Bueno, entonces ella después del colegio con la mochila y todo fue a buscar. Ella recordaba que íbamos a la casa de la abuela entre... ¿Y cuándo ya...? ¡Dasha! ¿Qué pasó? Nada. Se me cayó el calzador. Lo que sucedió después es que no encontró a la abuela. Oda, Tasha, te esperábamos. Queremos brindar por ti. Sí. Mamá, tengo que hacer un llamado al trabajo. Voy a tu dormitorio. Sí, claro. Sí. Pasamos a la pose de guerrero. Pierna izquierda adelante. Espalda recta. Inhalamos. Cerramos los ojos. Exhalamos. Muy bien. A ver la espalda. Homóplatos. Las manos arriba. Hacia el sol. Ajá. Muy bien. Respirando. Las manos arriba. Bien. Inhalamos. y exhalamos. Todo muy rico. Gracias. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Y bien. ¿Quieren té? Con mucho gusto. Sí, claro. Perfecto. Sí, te ayudo. No, no hace falta. Sí, te voy a ayudar. Pero no hace falta. Sabes que me gusta ayudar. bien. Bien. ¿Dónde lo dejo? ¿Aquí? ¿Aquí? Ajá. Oh, es mío. Un momento. Ajá. Pasa. Prueba. Lo hice yo. ¿Así que sabes cocinar? Estoy aprendiendo. ¿Hola? Sergui dice que es muy rico. Oye, ya le contaste todo sobre mi infancia. ¿Por qué no nos cuenta algo más de él? La verdad es que siempre habla poco. Es muy callado. No sé ni cómo me soporta. Trae las tazas. Bueno, yo mejor me ocupo de los platos y Sergui... Sergui, necesitamos tu ayuda. Ah, sí, claro. ¿Qué pasó? Aquí estoy. Me olvidé. Les tengo una sorpresa. Espérenme aquí. Ya vengo. Y sin trampas. ¡Ya voy! Espérenme. Riquísimo. Toma. ¿Gasha? Ah, me escribieron del trabajo. Hay que reemplazar a una chica urgente. Me tuve que ir. Espera. ¿Te fuiste? ¿Y la sorpresa? ¿Sorpresa? ¡Ah! ¡La sorpresa! Otro día, mami. Otro día. ¡Oh, claro! Nos vemos. Nos vemos. Muchas gracias. Chao. Gracias. Chao. Nos vemos. Gracias. Gracias. Los espero. Los espero. Chicas, nos tenemos que ver. Sí, urgente. ¿A dónde vas? Me tengo que ir. Íbamos a pasear con Pavel. Vayan sin mí. Yo realmente no puedo. Dijiste que tenías día libre hoy. No es por trabajo. A Dasha le pasó algo. ¿A Dasha? ¿Cuándo volverás? No lo sé. Trataré de volver para la cena. O sea, que no estás segura de eso. Dima, ¿qué te pasa? ¿O acaso no van a poder cenar sin mí? Listo. Chao. Vera. ¿Qué? Nada. Vuelve pronto. Lo intentaré. Ahora todos los padres están discutiendo el tema de los regalos, pero a mí nadie me escucha. Creo que necesitaré su ayuda. ¿Dimitri? Dima. ¿Eh? Dima. Le digo que necesitaré su ayuda. Ah, Esbeta. Disculpe, por favor. Me quedé pensando en otra cosa. Usted está algo... algo angustiado hoy. ¿Está bien? No, nada. Aunque sí, algo pasó, pero no conmigo, sino con un amigo mío. Se imagina, él cree que su mujer está interesada en otro. Está confundido. Está confundido. ¿En serio? Y me preguntó qué hacer en esta situación. Y me preguntó qué hacer en esta situación. ¿Y qué cree? No, nosotros, no, nosotros, digo, ellos siempre tuvieron una relación de confianza. Bueno, piénselo usted mismo. Ahora, ella esconde algo, ¿correcto? Bien, si a su amigo le interesa una opinión femenina, creo que su mujer simplemente busca emociones profundas y nuevas impresiones. Entonces, ¿qué tiene que hacer? ¿Ah, qué hacer? Bueno, ¿tiene que ponerla nerviosa a su esposa? Que tenga celos. Entonces, recibirá esas emociones en casa y se olvidará de su nueva travesura. Así de simple. Dasha, encontré una relación increíble para ti. No se imaginan lo que averigüé sobre ser gay. Dos semanas después de conocer a mi madre, cambió su documento. ¿Y? Les dije que era un estafador. Seguramente en el documento viejo tenía sellos de matrimonios anteriores y por eso se hizo uno nuevo. O simplemente perdió su viejo documento o lo metió en la lavadora junto con la ropa. Puede ser. ¿Y de repente coincidió con el momento en el que conoció a mi mamá? Oye, lo busqué en las redes. No está. Mamá dice que no conoce a sus amigos ni a nadie de su entorno. Todo cierra. Está bien. Trataré de averiguar algo. Envíame su documento. ¿Qué puedes hacer? Tengo contactos que me pueden ayudar. Gracias. Ahora cálmate. Relájate. Exhala y escúchame. Aliona tiene un candidato maravilloso para ti. Tal vez ya no lo vaya a necesitar. Si logras encontrar la verdad sobre este ser gay, se terminó la boda. Y si resulta ser un hombre honesto, ¿qué vas a hacer? Cuéntale. Su nombre es Ruslan. Va a mis clases de yoga. Cumple con todo lo de tu lista. Lo investigué. Tiene buena educación. Se toma en serio el autodesarrollo. Tiene un buen trabajo. Y... Es un candidato perfecto. Está bien. Respiramos profundo. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Exhalamos. Respiramos. Inhalamos. Exhalamos. Abrimos los ojos. Gracias a todos. Nos vemos en la próxima clase. Gracias. Roslan, ¿qué le pareció a la clase de hoy? Sabe, fue... muy profunda. Cuando terminamos, pensé en lo importante que es el equilibrio energético en nuestro mundo. La gente ahora se cierra y no comparte su energía. Tampoco la recibe a cambio. Y al dar, nos renovamos. Estoy de acuerdo. ¿Y tú, Dasha? Nos vemos en la siguiente clase. Hasta visualmente se parecen. Podrían ser la pareja perfecta. Visualmente puede ser. Muchas gracias. Pero me parece más un hombre para ti. Invítalo a una cita. Lo hice por ti, por si no te diste cuenta. Lo sé. Muchas gracias. ¡Ey, tú! ¿Qué haces? ¿Qué pasa? ¿Acaso no ves por dónde vas? Pídele disculpas. Fue sin querer. Discúlpenme. No volverá a suceder. Todo bien. En serio. No se preocupe. Todo bien. Perdón por todo esto. Es que odio que le falten el respeto a las mujeres. No, espere. No se tiene que disculpar. Al revés. Gracias por habernos defendido. Sí, gracias. Ah, yo lo recuerdo. Usted viene a nuestro club. Yo me llamo a Leona. Anatoly. Mucho. El gusto es mío. Mucho gusto. Ella es Dasha. Ya la había visto también, pero no tiene un pretexto para conocerla. Anatoly, ¿podría acompañar a mi amiga? Con mucho gusto. Sí. ¿Y tú? Tengo una clase en cinco minutos. Anatoly, le robo a Dasha por un momento. Ven. Personalmente no lo conozco porque ignora el yoga. Por cierto, hace mucho que no lo veo. Tal vez estaba en un viaje de trabajo. Y tal vez tenga un título. Y todo en orden de eso. Y todo el resto de tu lista. Me habían dicho algo más sobre él. Pero no importa. Lo importante es que no hayas venido en vano. Vamos. Listo. Ya está por empezar mi clase. Perdón. Que la pasen bien. ¿Vamos? ¡Volví! Qué bien. Ya iba a llevar a Pavel a la casa de mamá. ¿A dónde vas? Una reunión de trabajo. ¿A las ocho de la noche? El horario lo definió el cliente. Así que no... No me esperes. ¿Y el traje debido a qué? Nunca lo usaste. Es que es una reunión muy importante. Ya veo. Bueno, suerte. Gracias. Chao. Chao. Es raro que no te haya visto antes. ¿Y tú entonces? ¿Eres de esas chicas que van al club a entrenar y no a conocer gente? ¿Y tú vas a conocer gente? ¿Por qué? Dijiste que me habías visto. Si crees que soy un oportunista, estás equivocada. Simplemente es difícil no notar tu presencia. ¿Qué sueles hacer en tu tiempo libre fuera del club? Trabajo. Me gusta viajar también, pero no tengo con quién. Todos mis amigos ya tienen familia. Perdieron su espíritu aventurero. Prefieren hoteles con animadores para chicos. ¿Los juzgas? Les tengo envidia. ¿Y a ti? ¿Qué te gusta? Yo soy guía. Interesante. Interesante. Una linda profesión. Contar a la gente la historia de la ciudad. Hermoso. Y cuando la que te enseña todo es tan hermosa, es verdaderamente un sueño. Espero que me escuchen más que mirarme. Seguramente te miran. Sin que te des cuenta, yo iría a tus excursiones a propósito para mirarte. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, así. Muy cómodo. Cuidado. Oye, ¿quién eres para decirme cómo caminar? Oye, tú fuiste quien me empujó. Tolia, tranquilo. Disculpe. No tenías que meterte. Lo hubiera puesto en su lugar. ¿Quieres que vayamos a tomar café y nos tranquilizamos? Sí. Disculpe, ya estamos cerrando. Pero la señorita quiere café. Lo siento, pero no le puedo ayudar. Tolia, busquemos otro café y ya. ¿Para qué buscar otro? Sí, este está abierto. Pero parece que alguien aquí no quiere trabajar. Salgan de aquí, por favor. ¿Qué? ¡Sálganme! Ven aquí. ¿Hola? ¿Dasha? Oye, ya recordé que me habían dicho sobre ese Anatoly. Que es un tipo muy agresivo. Que todo el tiempo busque escándalos. Y hacía mucho que no lo veía. Anda, pégame. Porque le bloquearon la tarjeta de ingreso por pelearse con un instructor. Ya lo entiendo. ¡Puérdense! ¡Despense, te dije! ¿Dasha, necesitas ayuda? No. Todo bien, después te llamo. Señora, ¿y quién va a pagar los daños? Yo no. Como usted diga, llamaremos a la policía y usted deberá explicar todo. Muy bien. ¡Gracias! ¿Y? ¿Cómo te va en el colegio? Bien. ¿Sí? ¿Muy bien? ¿Tienes buenas notas? Sí. ¡Muy bien! ¡Qué genio! ¡Oh, Dima! ¡Hola! ¡Hola! Hoy tampoco lo veo contento. Oye, ve a jugar con los chicos, ¿de acuerdo? ¿Liosa? Con cuidado. Bueno. Muy bien. Es que mi amigo al que le compartí su consejo sigue triste. Hizo todo como usted dijo, pero no cambió nada. ¿Y qué fue lo que pasó? Tuvo que quedarse hasta tarde en la calle. Pudo haber ido a la casa de un amigo. Para eso tendría que haber mentido de vuelta. No le gusta mentir. Entiendo. ¿Y cómo reaccionó su mujer a que llegara tarde? Ese es el problema. Cuando volvió ya estaba durmiendo y a la mañana ni siquiera preguntó a qué hora vine. Diablos. Dima, no se preocupe. No pasa nada. Honestamente, si lo hace sentir mejor, le diré que sabía desde el principio que no había ningún amigo. No se lo contaré a nadie. Siempre puede contar conmigo. Y respecto a mis consejos, todo va bien. Si sigue haciendo caso, tendrá resultados muy pronto. ¿Tan seguro está? Totalmente. Estoy muy segura. La única cosa que no tuve en cuenta es que iba a pasar toda la noche vagando por la ciudad. Eso no estuvo bien. Debe estar triste. ¿Quiere que le haga compañía? Es beta. ¿Para qué lo hace? No es nada. Sinceramente, lo quiero ayudar. De verdad. hola. ¿Qué haces aquí? Te vine a ofrecer mi ayuda. Primero, no te deje entrar. Y lo de la ayuda, gracias, no hace falta. ¿Sabes pintar paredes? ¿Y tú? Yo sí. A propósito, el motivo de esto soy yo. Así que sería lógico que lo arreglara yo. Igual habrá que corregir lo que hiciste. ¿Sí? Dasha, investigaron a Serguei. No tiene antecedentes penales, nunca estuvo casado, así que no es ningún estafador. También es raro. Tiene 46 y nunca estuvo casado. ¿Y tu mamá cuántas veces estuvo casada? Nunca. ¿Ves? En la vida pasa de todo, así que ¿por qué no te ocupas mejor de tus relaciones en vez de buscar cosas negativas en las de tu mamá? No estoy teniendo suerte con nada. Tendré que aceptar que soy una fracasada y que no fui yo la que dejó a Oleka, sino que él se encontró a otra. No te rindas tan rápido, Dasha. ¡Fuerza! Además, tengo una buena noticia para ti. Mañana una empresa importante tiene un evento. Tengo dos invitaciones, así que empieza a prepararte. Mañana salimos de cacería. ¿De acuerdo? Sí. Ya terminé. Gracias por su ayuda. Le dije que yo le iba a ser útil. ¿Le debo algo por el trabajo? ¿Quizás un café? Quizás. ¿Por qué lee notas ajenas? Creí que lo colgó aquí a propósito. No, en serio. Es buena idea. Viene un hombre a tu casa y... ¡Oh! Se encuentra con tu lista de requisitos. Y ya puedes saber si cumple con todos ellos. ¿Todo lo planeas en tu vida así? Es mejor planear que vivir sin pensar en nada. ¿Probaste alguna vez? No, y tampoco pienso hacerlo. Perdón. ¿A dónde vas? Ah, tengo un encuentro muy importante. ¿Y Pavel? Tú puedes quedarte en casa. No puedo. Hace un mes te dije sobre el evento de hoy. Hace un mes dijiste que tenías dos invitaciones y que íbamos juntos. Si tienes una reunión, tampoco podrías ir. Pues, ¿vamos a dejar al nene solo? Llamaré a mi mamá. Se va a poner contenta. Siempre se queja de que ve poco a su nieto. Dima, ¿cuál crees que es mejor? ¿Este o este? Dima, Dima. Calma. Perdón, no terminé de leer eso de los halagos en tu lista. No lo necesitas. No debes cumplir con ninguno de esos requisitos. A ver, ¿qué punto no cumplo? El primero. El hombre debe ser exitoso en lo que hace. ¿Ese soy yo? ¿Sí? ¿Con qué éxito pintas paredes y limpias vasos en un bar? No, hago feliz a la gente. Igual que tú. ¿Yo? Por supuesto. ¿Cómo se siente la gente después de tus excursiones? ¿Cómo? 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 Contentos y felices. Igual que cuando salen de mi bar. Te tienes que ir. ¿Y el café? Puedes llevártelo. ¿Qué es lo que se siente? 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 Hola. Qué lindo. Ya llegamos. Hola. Oh, diablos. ¿Quién te escribe? A mí nadie. ¿A ti? Piloto de Avisión Civil, Nicolai Sobolev. En todos los aspectos es ideal para ti, pero bueno, siempre estaría de viaje, o sea, volando, aunque cumple con todos los requisitos y hoy quiere cenar contigo. Entonces, tienes que elegir esta fiesta o una cita con un piloto. Bueno, primero ya estamos aquí y segundo puede estar mintiendo también. Yo no confío en esas páginas. Puede ser. Pero por algún motivo me parece que él es lo que buscas. ¿Y si a Leona se encuentra con él? De verdad. Le pide disculpas y arregla para otro día. Sí, también vemos si las fotos son reales. Espera, ¿para qué molestarla? ¿Por qué no? Ella dijo que siente culpa por ese chico que armó un lío en el café. Así que ahora que aporten algo. Bien. Salud. Salud. Listo. ¿Y? ¿Vamos? Mira, ya llegó. ¿Me puede servir más café, por favor? Buenas tardes. Buenas tardes. Me llamo a Leona. Soy amiga de Dasha, la persona con la que tiene que encontrarse hoy. Ajá. Eso. Dasha me pidió que le avisara que tuvo un imprevisto y que quiere verlo otro día. Entiendo. Tome asiento. Gracias. Es que eso es todo. Hasta luego. Leona, espere. Ya que usted vino, ¿no quiere cenar conmigo? No, la verdad que no. No me siento cómoda. Por favor. No me gustaría cenar solo. Gracias. 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 Muchas gracias. Qué lindo vestido. Te quedó muy bien ese color. ¿Nos trae champaña? Un momento. Vámonos, vámonos. Y el último, ¿por qué no te gustó? Tienes cinco hijos con diferentes mujeres. En tu lista no dice que no debe tener hijos. Vera, ¿eres tú? Creí que ya no vendrías. No, ya estamos aquí desde hace un buen rato. Muy buen espacio para conocer gente. Así es. Mi mujer, ya la conoces. Y él es Vladimir, nuestro colega, representante de M Construcciones. Buenas tardes, Vladimir. Mucho gusto. Igualmente. Ella es Daria, mi amiga. No tiene nada que ver con el mundo inmobiliario, aunque sí, pero con el antiguo. Daria es guía. Sabe la historia de cada edificio de la ciudad. Guau. Tal vez en cien años también haga excursiones en los edificios que construimos ahora. Si hablas de los últimos monoblocks, lo dudo. ¿Por qué no? Dasha, ¿qué opina? Un buen guía siempre encontrará qué contar. Esperemos que nazca alguien importante en uno de sus edificios. La verdad es que no me gustan mucho este tipo de eventos, pero es parte de mi trabajo. Aunque incluso aquí, uno a veces puede conocer a alguien interesante. Podemos quedarnos un poco más aquí y después ir a pasear. Buena idea. ¿Champañá? Sí, por favor. Ahora vuelvo. Viendo tu cara, podemos decir que no fue en vano esta salida. Hola. Hola. Hola, Vera. Hola. Hola. Mucho gusto. Soy Vera. Olga, mucho gusto. No esperaba verte aquí. Sí. Los organizadores son clientes de nuestra empresa. Me alegra verlas. Los puedo felicitar por su compañía. Ah, sí. Muchas gracias. Dasha, su champaña. Muchas gracias. Felicitaciones. ¿Te volviste loca? ¿Es esa Dasha? Sí, esa es Dasha. Vámonos. Bueno, yo también mejor me voy. Ajá. Chao. Dasha, vámonos. Vamos. Me quedé pensando por días en esa película. No lo sé, la vi como 20 veces. Yo también. ¿Algún postre? Pastel de miel para mí. No me digas que también te gusta el pastel de miel. Dos pasteles de miel, por favor. Perfecto. Es imposible. Es imposible. Te gustan las mismas películas, la misma música. Es una broma. No. ¿Qué quieres que te diga? Debemos ser almas gemelas. ¿En serio? ¿Crees que existen? Por supuesto. ¿Sabes? Hasta me pone contento que tu amiga no haya podido venir. No te pudiste controlar, pero no pasa nada. No fue nada grave. Me comporté como una estúpida y tú dices que no pasa nada. No es verdad. Vera, la verdad es que él está feliz y yo soy una fracasada que intenta convencer a todos de lo contrario. No es algo malo, pero me duele. Está bien. Miremoslo desde otra perspectiva. ¿De qué perspectiva? De la correcta. Pusiste un punto final maravilloso en la relación. ¡Champagne en la cara! Es un sueño. Siempre quise hacer algo así. Vas a ver qué es Nicolai con el que se encuentra Liona. Hoy va a resultar ser perfecto. Vamos. ¿Ves? ¿Beta? ¿Sí? Muchas gracias por hacerme compañía, por ayudarme. Tengo miedo de que hoy tampoco me salga. ¿Por qué? Vera volverá tarde. ¿Qué tan tarde? No lo sé. Tal vez a las once. Quizás antes o quizás después. ¡Perfecto! Entonces estaremos paseando hasta las once y media. Además, ella debe de recordar que usted se fue. Incluso si vuelve antes, ella ya vio que cada día usted se va a algún lado. Eso espero. ¿Sabe qué otra cosa podemos hacer? ¿Algo para que sospeche más todavía? Ahí va. Un segundo. Ahora lo hacemos. ¿Qué es esto? Es perfume. Perfume. Es beta, pero... Ya está. Tranquilo, tranquilo. Y una cosita más. Bien. ¿Qué es? Un labial. Labial. Es beta. Es necesario. Cualquier cosa le dice que se ensució en la cena. Bien. Y la última cosa. ¿Cómo me tiene anotada en su teléfono? ¿En mi teléfono? Sí, sí. La tengo anotada como Svetlana, mamá de Liocha. Perfecto. Vamos a cambiar el nombre. Por ejemplo, señor Iván. ¿Quién? Señor Iván. ¿Para qué? Dima. ¿Usted quiere que su mujer deje de chatear con otros hombres? Pero... Pero obvio, claro que sí. Entonces haga lo que yo le digo. Venga, todo va a estar bien. Ya llegué. Ah, ya estás en casa. Sí, acabo de entrar. ¿Cómo te fue? Bien. No pensé que volverías tan tarde. Pero si tú también acabas de llegar, ¿qué tal el evento? Bien. Solo pensé que llegarías a ver los deberes con Pavi. Escribió que lo hizo todo y me envió fotos. Ay, te envió fotos. ¿Qué? Nada. Todo está bien. Está bien que te haya avisado. Es lo que digo. ¿Tima? ¿Qué? Nada. Todo bien. No sé. Hola, Dasha, ¿qué tal el evento? ¿Te encontraste a alguien? No, fue horrible. No quiero hablar del tema. Esperaba que tú me trajeras buenas noticias. No, Dasha, resultó ser un hombre muy básico. No le dije nada sobre otra cita para que no pierdas tiempo con él. Ya veo. Perdón que tuviste que pasar por eso. Y muchas gracias, de verdad. De nada, Dasha. Perdón, pero me tengo que ir. Después te llamo. Muchas gracias. Estoy encargando las tarjetas de invitación. Envía una foto de ustedes dos. ¿Dónde está? Chicas, perdón. Ya sé que llegué tarde. ¿Me perdí de algo? Por ahora nada. Les quería pedir un consejo. Al día de hoy, no tenemos resultados. Las redes, eventos, amigos de amigos, todo en vano. Hay que pensar en otra cosa. ¿Me están escuchando? Chicas, ¿me escuchan? Ah, sí, claro que te escuchamos. Vamos a intentar algo. Tranquila. ¿Les pregunto dónde más podríamos buscar? Te extraño. Quiero verte. Perdón, Dasha. Es mi nuevo novio. ¿Qué? No dijiste nada. Es que no quería interrumpirte. ¿Dónde se conocieron? Nos conocimos en el restaurante El Puerto. Allí... Ah, El Puerto lo cerraron en invierno. ¿Sí? Entonces fue en otro restaurante. Me debo haber confundido. ¿Y qué tal? El restaurante es bueno. ¿Qué restaurante, Aliona? Te hablo de tu nuevo novio. Es que no hay mucho que contar, chicas. Además, Dasha, nos encontramos para ayudarte a ti, así que enfoquémonos en eso. Nos dijiste que era urgente, así que resolvámoslo rápido. Tengo que volver a casa temprano hoy. Ay, chicas, están algo raras hoy. ¿Les pasó algo? No, todo bien. Simplemente, ya no sé cómo ayudarte. No somos celestinas profesionales. Vera, eres una genia. Hay que buscar profesionales. Necesitas una agencia de citas. Seguramente en nuestra ciudad hay al menos una. Exacto. ¿Todo bien, entonces? Sí. Listo, bye. Bueno, bye. Como puede ver, nuestra agencia se destaca por la cantidad de parejas potenciales. Eso impresiona. Pero, ¿cómo los voy a conocer? Ah, bien, Dasha. ¿Usted ya llenó la planilla? Ajá, ajá. Muy bien. Solo queda firmar el contrato. Y podré empezar a trabajar. Le vamos a organizar tres citas como mínimo con los hombres que cumplan con sus requisitos. Aunque conozco casos donde una sola cita fue suficiente. Suena lindo. Sí. Así que lea el contrato y firme. Ahí están las condiciones y costos. En su página los precios serán otros. Lo entiendo, Dasha. Pero usted tiene requisitos muy altos. Debemos asegurarnos de que los hombres que elijamos cumplan con ellos. Y eso requiere mucho trabajo previo. Aunque ya sé con quién tendrá su primera cita. Dasha, le juro que vale la pena. Hola. Te ves muy bien. Bueno, perdón por haberme reído de tu lista. No era asunto mío. Exacto. Estoy de acuerdo. Me equivoqué. Perdóname. Tú también perdóname que no te dejé terminar tu café y no te dije gracias. ¿Y? ¿Qué? ¿Me vas a decir gracias? Muchas gracias. Hola. 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 ¿Podemos hablar un minutito? Perdón, no puedo. Tengo prisa. Seguramente tendrás un minuto. Estuve sin Andrei. Mi marido se fue. Volverán dos días. ¿Pasarás a verme hoy? La vez pasada me dijiste lo mismo. La verdad es que no me quiero arriesgar de vuelta. ¿No te gusta la adrenalina? La odio. Soy un cobarde. Está bien. Sin riesgos. Perfecto. Nos vemos en tu casa. Buena idea, pero otro día. Tengo todo desordenado. Cuando termine la mudanza y acomode todo, te invitaré. No tardes mucho. No tardes mucho. Buenas tardes. ¿Se sumará alguien más? Hola. Solo nosotros dos. Perfecto. Aquí está su carta. Gracias. Gracias. Oye, ahora vengo. ¿Nos pides algo para tomar? Hola.